¡Laboratorio Atómico! Un marcador, unas hojas, también un vaso, una jarra con agua y el vaso que vamos a llenar con agua para nuestro experimento. Ok, para este experimento vamos a necesitar, primero que todo, escribir una palabra. Querida asistente. Me gusta más el rojo. El rojo, ¿te gusta más? Sí. Pero no te molestes, asistente. Escribiré una palabra al revés, ¿ok? Puede ser tipo hola. Hola, exactamente. Hola. Tienen que tomar muy en cuenta de que tiene que ser escrito de forma muy pequeña para que quepa aquí en el vaso. Así que aquí les muestro. Vamos a ponerlo aquí en el centro, exactamente. Para que puedan ver, aquí se ve en cámara el hola. Y ahora ya van a ver cómo se ve al llenar nuestro vaso de agua esta palabra, miren. Ok, la ponemos un poquito más para acá. Y le ponemos agüita. Exactamente. Ahí en este momento alejamos un poquito la hoja de atrás para que se vea de forma legible. Hola. Esto me encanta. Y si la pones más cerca es como con zoom. Y así alejas el zoom. Exactamente. Y es que el agua formó un lente convexo y que provoca que la imagen que hemos escrito se vea de forma legible. ¡Me encanta esta magia! ¡Miren! ¡Me encanta! ¡Vale! Quiero describir otra cosa para intentar. Hola, hola. Voy a escribir rápidamente. ¿Qué pongo? Atómico, atómico. Pero de forma muy chiquita para que se vea. Ok, atómico. Exacto. Me encanta. Atómico. Exactamente. Aquí está viendo aquí. Atómico. La parte de adelante. La ponemos atrás del vaso. A ver, a ver. ¡Me encanta! ¡El osmota! ¡Oh, mira! ¡Ahí se ve! ¡El osmota! Y si yo... Estuvo increíble. ¡Estuvo increíble! Para ver si se ve tu ojo volteado. ¡No! ¡Me encanta! Así estuvo increíble nuestro experimento atómico del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Y si lo hacen, nos pueden etiquetar en arrobaatómicooficial porque estuvo súper fácil, sencillo y divertido. Laboratorio Atómico. ¡No! ¡No! ¡No!